Mamá, siento que la fama me castiga Mi enorme ego oculta una fragilidad escondida Este orgullo tiene las costuras descocidas Puedo justificarme hasta quedarme sin saliva Porque yo perdono pero nunca olvido Éramos hermanos, somos como conocidos Estoy tan inseguro que ya ni siquiera escribo Pa' qué quiero esta pena si no les saco partido No sé cuánto hace que no duermo de seguido Le di vuelta a la casa, creo que no me han seguido Dile que no he conseguido, que llego enseguida Que estoy bien jodido, que no encuentro la salida Aurora era hermosa de apellidos boreales Alba me recogía, borracho en los festivales Esperanza me creía, decía de todo se sale Clara y sin directa fría, dolores reía Remedios no me servía, encerrado con hielo Aquí solo ponemos triple X forastero Margarita juega al me quiero o no me quiere Mi abuelo Bernardo está saliendo con Mercedes Arriba alguien mira hacia abajo pensando en mí Abajo alguien mira hacia arriba pensando en ti Y todo este mar tiene mucho barco hundido Me cuesta recordar cada tesoro perdido Andé los cinco continentes y te busqué Pero los árboles no me dejaban ver el bosque Mala suerte por agua y por tierra queda el aire Tan hermoso el viento que hace que una bolsa baile Los fantasmas de Goya por la noche me desvelan Puedo leer con la caricia de una vela Pronto se ahogará presa de su propia acera En la oscuridad ya no me importa que suceda Porque si el sol deja de brillar nena Tendrías ocho minutos pa' leer este poema Y es que si el sol se llega a apagar nena Tendrías ocho minutos pa' leer este poema Porque si el sol deja de brillar nena Tendrías ocho minutos pa' leer este poema Y es que si el sol se llega a apagar nena Tendrías ocho minutos pa' Tendrías ocho minutos pa' leer este poema Tendrías ocho minutos pa' leer este poema Tendrías ocho minutos pa' leer este poema Tendrías ocho minutos pa' leer este poema